Música Estaba un día en la biblioteca pública de Mineral Wells y encontré un libro cuyo título me llamó mucho la atención El libro se titulaba Poemas que hacen llorar a los hombres grandes La idea de hacer una antología de poesía que podía hacer llorar a los hombres grandes me llamó mucho la atención La primera cosa que me pregunté fue ¿Quién está allí? ¿Qué poetas podrían estar dentro de la lista? ¿Qué poemas podrían estar en la lista? Quería encontrar qué poetas y poemas del mundo hispano podían encontrarse en esa categoría Y me llamó la atención encontrar a Quevedo Quevedo es conocido en el mundo hispano como un poeta más bien de corte satírico No me llamó la atención encontrar a Gabriela Mistral en la lista Pero increíblemente no estaba Vallejo El triste Vallejo no se encontraba en la antología de los poemas más tristes En el libro Ben Holden dice algo muy interesante sobre algo que había escrito el poeta británico Cecil de Lewis Había dicho una vez que él no escribía poesía para ser entendido Sino que escribía poesía para entender Ese camino del entendimiento puede tomar muchas diferentes formas Puede ir por muchos diferentes senderos Pero hay una cosa que nos une en esa diversidad de posibilidades Y es que en algún momento en el entendimiento todos nos encontramos en las lágrimas Dice Ben Holden que hasta Charles Darwin percibió esta característica tan propia y única del ser humano Esa especial expresión de la humanidad decía Darwin refiriéndose a las lágrimas En mi lista de poetas que me han conmovido definitivamente está Vallejo Algunos poemas de Bukowski A mi hermano Miguel es el poema de Vallejo que yo no puedo leer sin quebrarme Pero el número uno es este poema de Rubén Darío titulado Los motivos del lobo Si nosotros hiciéramos nuestra propia antología de los poemas más lacrimógenos Aquellos más conmovedores ¿Cuáles poemas estarían en nuestra lista? Piensa en el poema más conmovedor que hayas leído en tu vida Y déjame en el comentario el nombre del autor y el nombre del poema A ver si podemos hacer nuestra propia antología de poemas que pueden hacer llorar a la gente grande Gracias, chao